Estados Unidos alcanzó hoy su techo de endeudamiento. Lo que estamos viendo en este momento con la quiebra de los bancos en los Estados Unidos es tan solo el inicio del gran reseteo financiero. El dólar está a punto de perder su posición como moneda patrón global. Se viene una de las peores crisis económicas de la historia. O sacrifica el sistema bancario o permite la devaluación del dólar. Ya es imposible salvar a los dos. Más y más clientes sacan su dinero de los bancos. La economía de Estados Unidos se desploma. Estados Unidos va en declive. Y muy probablemente Estados Unidos se enfrente a una crisis económica la cual no va a poder aguantar ni soportar porque han llegado a su límite de deuda. Así es. Estados Unidos está completamente en deuda y parece que no puede salvarse de esta. Pero también tenemos que decir que lo que le pasa a Estados Unidos le interesa al mundo entero. Y no solamente es que le interese, sino que le afecta. De hecho, Europa está sufriendo las consecuencias de esta crisis económica que se está dando lugar en Estados Unidos. Pero también está afectando a países de Latinoamérica e incluso al continente asiático. Imagínate de lo que estamos hablando. Y es que todos los países que realicen transacciones en dólar o tengan relaciones comerciales con los Estados Unidos de alguna manera o de otra de seguro serán afectados o están siendo afectados en un mayor o menor grado. Taser, ¿qué está pasando? Te lo cuento rápido y ya. Tenemos aquí un recorte del noticiero New York Times. Que no es cualquier noticiero, ¿verdad? Y fíjate lo que dice en enero de este año. Washington se está preparando para librar otra gran batalla con el fin de elevar o suspender el límite de deuda de la nación. Ya que la semana pasada la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió que el jueves Estados Unidos alcanzará su tope existente de capacidad de endeudamiento, 31,4 billones de dólares. Esto data del 19 de enero de 2023. O sea, sí, Estados Unidos ya ha llegado a su tope de deuda. Ya ha llegado a su máximo de endeudamiento. ¿Y ahora qué, Taser? Vamos a seguir viendo. El New York Times nos lo informa. Estados Unidos alcanzará hoy el límite de deuda del gobierno. ¿Cuán grave será? El gobierno estadounidense tiene un límite en la cantidad de dinero que puede pedir prestado. Esto significa que puede quedarse sin efectivo. Si no se cambia el tope de su capacidad de endeudamiento. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con Estados Unidos. Ahora mismo está hasta el cuello. Ahora mismo están asfixiados. Sus bancos están cerrando. Y lo tenemos aquí en pantalla. Bancos cerrando y quebrando. Que no es lo mismo cerrar que quebrar. Ojo. Silicon Valley, Signature, First Republic Bank. Son tres entidades bancarias que han quebrado en los últimos días. Lo que ha despertado el temor de una crisis financiera como la de 2008. Estas son las claves para entender qué ha pasado. Bueno, hay personas que están comparando esto que está pasando con la gran depresión. E incluso dicen que se nos viene algo muy similar. Esperemos desde aquí que no. Sí te digo que detrás de los bancos más importantes y más grandes de Estados Unidos han quebrado. Han cerrado. Pero no quiere decir que solamente sean los bancos que han sido afectados. Un sinfín de bancos se han desplomado. No han quebrado, pero están al límite. Un sinfín de bancos han sido totalmente afectados por esta situación. Vamos a seguir viendo porque esto no solamente tiene que ver con los Estados Unidos, sino que como tenemos aquí en pantalla y lo vamos a ver por aquí. Última hora. Deus de Bank. Quebrado. Las bolsas cierran a la baja. Es demasiado grande para ser rescatado. Ahí el problema. No hay manera de que el BCE pueda salvarlo. Con 37 billones de euros derivados. 8 veces del PIB de Alemania. Saca tu dinero ahora. Así lo informan, así lo dicen. Este banco es un gigante mundial y acaba de quebrar. Lo que está pasando es muy serio. Yo te invito personalmente a que si tú tienes dinero en el banco, lo saques. No quiero crear una alarma social con esto, pero tampoco quiero que te puedas ver sin tu dinero. Que tu dinero se ha congelado o cualquier cosa. Vamos a ver aquí en pantalla una crisis bancaria a cada lado del Atlántico. Preguntas y respuestas sobre la agitación en los mercados. Vamos a ver algunos titulares, ¿verdad? De esta situación. Caídas masivas en las bolsas tras el cierre de dos bancos estadounidenses. Las siguientes quiebras serán solo cuestión de tiempo. El regulador estadounidense cierra otro banco, Signature Bank, ante el riesgo de contagio sistémico. Bancos europeos caen. Bancos, repito, bancos europeos caen arrastrados por la onda expansiva del Silicon Valley Bank. El cierre de Wall Street. Los bancos en Wall Street se desploman. Repito, se desploman. Ante un problema de liquidez. Los grandes bancos reducen su plantilla en casi 6.000 trabajadores y cierran 1.300 oficinas. ¿Qué está ocurriendo con la banca mundial y cuán preocupante es la situación? Pues la banca mundial está siendo afectada por esta situación económica de los Estados Unidos. Y la situación es demasiado preocupante. Expertos la comparan con la crisis de 2008 y otros expertos la comparan con la gran depresión y afirman, señalan que lo que puede venir es muy parecido. Los bancos a nivel mundial, sobre todo los que tienen lazos comerciales con los Estados Unidos, están cayendo. Pero hay muchos que se están desplomando. Ya hemos visto como gigantes bancarios han quebrado. Estados Unidos ha llegado a su límite de deuda. Estados Unidos parece una nación acabada, te lo digo claro y pronto. Y vamos a ver algunos videitos que he recopilado para ti. Muy interesantes. Si no, no te los traería. Y muchísima atención, por favor. ¿El dólar dejará de ser reserva mundial? En solo 24 horas, varios países están realizando acciones que se desvinculan del dólar. China y Brasil liquidaron transacciones en sus propias monedas, abandonando el dólar estadounidense. Dejaron de usarlo para transar entre ellos. Arabia Saudita entra a una alianza con China. Rusia, India, Pakistán y cuatro naciones de Asia Central. Para alejarse aún más de la dependencia del dólar. Además, China y Francia han completado el primer comercio de gas. Utilizando el yuan chino. Poniendo el fin del dólar estadounidense para el comercio de energía. Rusia está listo para cambiarse al yuan chino para comprar petróleo. Incluso Kenia está dejando el dólar para comprar petróleo. Y todo esto en menos de 24 horas. El libro Changing World Order de Ray Dalio, un inversionista crack de Estados Unidos. Nos explicaba cómo las potencias mundiales no duran tanto. Y relata lo que tiene que pasar para que cambie una potencia mundial. Como referencia, Portugal duró 80 años. España 110, Países Bajos 80, Francia 95, Inglaterra 105 y Estados Unidos ya lleva 103 años. Y puede ser que el cambio esté pasando ahora. Esto tiene implicancias muy grandes en mercado y en toda la economía. Una nueva recesión se avecina. Y esto ya no es un debate de que si podría pasar una recesión. Es más, hay muchos bancos que están haciendo la predicción de que para el 2023 va a haber una recesión. Pero la realidad es que la economía de los Estados Unidos está muy débil. Pero al final, esta es la realidad y la que estamos viviendo ahora mismo en la actualidad. En mi opinión, todo esto se pudo haber evitado o por lo menos minimizado si se hubieran tomado mejores decisiones por la administración presidencial actual, la que tenemos ahora, que es un desastre. Y la simple razón por la que son un desastre es porque no son proactivos, son reactivos. O sea, que toman acción hasta que las cosas ya sucedieron. Primer error. No influyeron a que la Reserva Federal tomara mejores decisiones en cuanto a la inflación cuando comenzaba a crecer y nada más trataban de maquillar la situación diciendo que todo estaba bien con la economía de los Estados Unidos y que la inflación era transitoria, o sea, temporal, cuando en realidad no lo ha sido y no lo es porque todavía tenemos una inflación muy alta en este año 2023. Lo segundo. Comenzaron a subir la tasa de interés desmesuradamente siete veces solamente en el año 2022 y dos veces este año 2023, afectando no solo a los consumidores que necesitamos siempre sustentarnos comprando cosas, sino que también a los mismos bancos y ustedes ya observaron que algunos bancos hasta colapsaron por la alta tasa de interés que tenemos actualmente. La administración presidencial insiste en seguir maquillando todo diciendo que todo está bien. Pero observen aquí, la Reserva Federal volvió a sacar la máquina de imprimir dinero y están imprimiendo otra vez mucho dinero por los bancos que colapsaron. Segundo, aquí les voy a mostrar algo muy importante. Miren, hay 950 billones de dólares en deudas de tarjetas de crédito. Se están sobrepasando a la deuda que había en el año 2008. Y el dato más importante de todos es que los ahorros personales de los consumidores en los Estados Unidos ha bajado a un 6% cuando se mantenía entre un 8% o 10%. Y las dos subidas altas que ustedes ven fue cuando se dieron los cheques de estímulos en el año 2020 y 2021. Y por eso es que ustedes miran que los consumidores empezaron a ahorrar más dinero, pero ahora no están ahorrando, están gastando más de lo que tienen. Después de haber visto todo esto, yo quiero preguntarte qué piensas de esta situación y qué opinas. Déjame tu respuesta, por favor, abajo en la cajita de comentarios. Quiero pedirte, por favor, que no olvides darle like a este vídeo y a este contenido tan llamativo que de seguro, ¿verdad?, es bueno que la gente lo vea para que sepan lo que está pasando y si alguien tiene algunos ahorritos, sea mucho, sea poco, que lo saquen del banco por lo que pueda ocurrir. Así que, bueno, te invito, por favor, a que compartas, te lo pido, por favor, este contenido para que la gente pueda, ¿verdad?, ser consciente de esta situación ya que, de alguna manera u otra, los medios oficiales no están haciendo tanta repercusión de este tema, no están dándole tanta voz como lo que se merece. Parece que lo quieren dejar un poquito ahí. Ahora, los programas de entretenimiento y de tontería los tiene a toda hora en televisión, pero este tipo de cosas que afectan a tu vida, a la mía, al día a día, interfieren en los precios de lo que compramos, interfieren en lo que pueda pasar con los bancos, con las ciudades, con el mundo entero, esto apenas te lo ves, tienes que buscarlo. Pero los programas de tontería, los espacios televisivos de risa, de aburrimiento, de fulano habló mal de mengano, jaja, qué risa, eso te lo ve a toda hora en televisión. Qué irónico, parece que nos quieren estúpidos. Así que, por favor, familia, vamos a compartir este contenido, te lo pido, por favor, suscríbete, dale like, si te gustaría que siguiese hablando de este tema y hablando un poquito de lo que puede pasar y trayéndote información actualizada, vamos a darle un mínimo de 5.000 likes a este vídeo, familia. Te deseo bendiciones a ti y a tu familia, muchísimas gracias por estar aquí una vez más, te me cuidas, bendiciones y éxitos.